Ya estábamos prácticamente en cama cuando sentimos la lluvia, no pensamos que fuera a ser de este nivel, si nos despertó, no llueve así de fuerte allá donde somos como aquí, pero no pensamos que fuera a ser de este nivel, nos despertó aquí el joven, aquí el portero de donde vivimos, para pues nada más revisar que nuestros coches estuvieran bien y pues desgraciadamente no fue así. Sí, este, llevaron, este, daños severos. Durante la madrugada de este sábado, la zona metropolitana de Guadalajara fue visitada por una fuerte tromba que no solo le cortó el descanso a cientos de habitantes, también provocó varios dolores de cabeza debido a cientos de afectaciones registradas en la vía pública. Los municipios de Guadalajara y Zapopan fueron los que más reportaron daños, cientos de árboles cayeron sobre la vía e incluso autos fueron arrastrados por las fuertes corrientes de aproximadamente 60 centímetros de profundidad. Por ejemplo, varios coches fueron arrastrados por una fuerte corriente de agua que ocurrió en las inmediaciones del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las mayores pérdidas ocurrieron sobre la calle Emanuel Doblado. En este punto, al menos 10 coches terminaron ahogados, algunos arriba sobre otros. En este sitio de la colonia Belisario Domínguez, los trabajos de limpieza y remoción duraron toda la madrugada y parte de la mañana. Hasta el corte de edición de esta nota, la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara reportó la caída de decenas de árboles y ramas de gran tamaño. Estas cayeron sobre las avenidas Belisario Domínguez, Javier Mina, República, Artesanos y sobre el Parque del Niño Artillero, ubicado sobre las calles Constancia y Gigantes en la colonia Oblatos. Un aproximado de 33 árboles y 9 postes terminaron en el suelo. Varias calles y colonias perdieron la luz y la energía eléctrica en distintos puntos de la demarcación y los trabajos para retirar los escombros y servicios también se extendieron gran parte de la mañana. Asimismo, se registraron inundaciones en las calles de la colonia Independencia. Al menos 20 casas reportaron agua al interior, hasta los 60 centímetros. Por su parte, en Zapopan, las autoridades también informaron daños a consecuencia de la precipitación. Hasta el corte de edición se documentaron 11 árboles caídos sobre las colonias Atemajac, Juan Manuel Vallarta, Arco Zapopan, Nueva Primavera, San Juan Ocotán, Santa María del Pueblito, Arenales Tapatíos y Prados Tepeyac, así como cuatro casas inundadas y tres autos varados sobre las colonias ya citadas. Los trabajos de limpieza y desasolve duraron hasta las primeras horas de este sábado. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.